La Catrina La Catrina Los garbanceros eran indígenas que dejaron de vender maíz para vender garbanzos pretendiendo ser europeos y renegando así de su propia raza, herencia y cultura. Debido a esto, solución por la crítica de clases. Sin embargo, quien inmortaliza la imagen de la Catrina, quien la hace conocida mundialmente, fue Diego Rivera en su mural de un paseo por la Alameda. A partir de ahí, la Catrina fue tomada como un simbolismo. En el siglo XIX, el nombre también hacía referencia a la alta sociedad afrancesada de aquella época. De ahí que a las personas bien vestidas hoy en día se les conoce como Catrines o Catrinas. Sin embargo, recordemos que la muerte, la imagen de la Catrina también nos evoca el paseo de la muerte previo al día de muertos. En virtud de que ella viene a verificar que sus hijos sean bien recibidos. La muerte es para nosotros un simbolismo de veneración, de respeto, de temor. Y podemos decir que este día, el día 2 de muertos, realmente es la fiesta más mexicana por su origen prehispánico. En 2010, la Catrina cumplió 100 años de haber sido creada y se le realizaron diferentes homenajes. Ahora ya sabes más sobre la Catrina. Agradecemos la presencia del Dr. Sánchez Paraire, quien es el director general de la compañía de teatro Ciervos y miembro fundador del Colegio de Investigaciones Históricas. También agradecemos la presencia de nuestra bella Catrina, quien es su esposa y es la Dra. Agueda Ibarra. Así es, ya sabes más sobre la Catrina. Debes sentirte muy orgulloso de tus raíces mexicanas. Con imágenes de Alejandro Llanas, edición de Melo Ramírez, Angie Pelayo, Meganoticias.